Dándoles un nuevo video Hoy va a llegar mi venganza Si recuerdan en mi video anterior me mataron en Fortnite Pero esta vez ya aprendí a disparar bien y a tener puntería Bueno, no tan buenarda, pero sí ¿Por qué no comenzamos con mi venganza? Por cierto, ya gané una partida en primer lugar Y me acaban de dar unos objetos bien padres Como por ejemplo, me acaban de dar estos paraguitas Que me gustó más este Por eso puse ese No sé, pero bueno, me gustó muchísimo Bueno, vamos a cobrar mi venganza Porque me mataron Y es que ahí era todo un U Por eso me mataron Ah, miren, por eso también me dieron esta pantalla de carga De dos pistolas Listo, hemos cargado Como ven, aquí también me dieron dos pistolas detrás Y eso me gusta muchísimo Porque ya mi personaje tiene algo de adorno Ok, destruimos el autobús Hacemos el autobús Vamos a comenzar Vamos a comenzar Voy a aterrizar en un lugar donde casi no haya nadie Y en el que sea más seguro Y que tenga más objetos Porque... Así voy a poder, no voy a poder Porque todos me lo roban Y me van a matar Ah, miren Aquí, aquí es Aquí donde está el mostrato ¿Qué es aquí? Es buena zona para atrizar ¡Vamos! No Ah, ya vieron Ya probé un tazo Aquí tenemos mi flor esa Bueno, ya me van a dar los 10 Aquí, sí Bueno, 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 bueno Oh, qué pro Me gusta mucho esta flor que me acaban de dar También había un paraguas, pero es mejor esto Para que se vea mejor Porque los paraguas ya me habían aburrido Así que bueno Este me lo habían dado ahorita que gané una partida En primer lugar Bueno, vamos a comenzar ¿Qué es esto? No sé para qué sirve, pero bueno Vamos a tirarnos Vamos a tirarnos Oh, una pistolita Una pistola Me sirve, me sirve, me sirve Bueno, vamos a destruir por aquí ¿Por qué vamos a destruir? Porque no podemos pasar Vamos a destruir Oh, ahí está el cofre dorado Por favor, rompete Rompete Ok Bueno, lo bueno que me lo encontré Ok, listo, unas armitas Ay, ni siquiera estoy agarrando nada Esto para aquí Esto para acá Listo Ahora ¿Para dónde vamos? Voy a tapar por aquí Porque no me gustaría Que alguien me llegara por atrás Así que bueno Vamos a tapar Vamos a romper aquí abajito No, no dispares No dispares Porque se me acaba la munición Y además van a cacharme Bueno, ya no importa que me cachen Porque ya te voy a hacer disparar bien Bueno, no tan bien Pero sí, ya sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, un bot Esto ¿Qué es esto? Ah, bueno Me cierro No sé qué era eso Pero bueno Vámonos Lo bueno de aquí es que hay vehículos Y bueno, eso es lo bueno De aquí No puedo subir No puedo subir ¿Qué es eso? Ah En este carro está bien Ah, sí, mira Ah, no No me deja No me deja subirme ningún coche Pero bueno Un FNH Ah, mira aquí ¿Qué es esto? Vamos a reemplazarlo por esto Hola Bueno, pues eso Mejor lo reemplazo ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Bueno, voy a reemplazar la sierra Porque ya vi que esto cierra Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Porque llegó el momento de mi venganza Vámonos Hay una cosa que me gusta hacer en Fortnite Y eso es explotar carros ¿Por qué exploto carros? Porque me da diversión Vámonos Vámonos Ahora este vehículo atraviesa el mar Es lo mejor de estos vehículos de la generación 2083 ¿Qué hay aquí? Vámonos ¿Dónde hay gente? Quiero encontrar gente Quiero mi venganza Quiero mi venganza de mi Del video pasado Quiero mi venganza Parece que me mataron bien feo Ah, mira, ahí está la flor Que es la que es mi parábola Ok, ok, ok Me bajé vida Y bajé vida al vehículo Ok Hay algo que tenemos que pensar ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? Porque necesito saber Dónde hay unas personas Porque quiero mi venganza Quiero mi venganza Tu árbol Tu árbol Tu árbol Tu árbol Tu árbol Tu árbol Ahora sí Vamos a seguir Ok La tormenta sí ya está empezando Estos jugadores Estos jugadores Es que no puedo grabar toda una partida entera Porque dura muchísimo una partida entera De De Forma Aquí es buenísimo para campear Buenísimo para campear Y buenísimo para matar Aquí se ve que no estuvo alguien Aquí se ve que estuvo caritamente alguien Se vio que aquí estuvo alguien Ok, no No, no explotes No explotes Miren esto Ok Antes de que suceda lo inevitable Es lo que me gusta hacer Ok Mejor vámonos ¿Por qué? Pues porque ya Este Voy a morir O bueno Le voy a regenerar Este Bueno, no importa Vamos a pasarle por acá Se imaginan que flote el carro Mientras yo estoy acá adentro ¿Por qué un montón de cosas? Parece que aquí se avalacían Algunos Oh, oh, oh Si se cae y se hace muchísimo daño Yo me salgo No, 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 no No, no, no Es que este te cae No resiste mucho al agua Ay, por favor Llegar al otro lado Llegar al otro lado Oh, no Tiburones Tiburones No, 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 no No te caes No te caigas No te hundas Bien, sobreviviste hasta acá Ok Vamos a hacer esto Que se tenga Bueno, no podemos Pero necesito Ya que alguien venga por mí Quiero venganza Bueno, ya disparé A ver si alguien viene Ok, bien Ah, me tiene que estar Ah, sí No Estoy notando mi coche ¡El cofre! ¡El cofre dorado! Ok Me voy a equipar Esto no sé para qué sirve Pero ¡Hala! Bueno, pues sí que sirve Bueno, sí sirve Pero bueno Bueno, me lo voy a quedar Voy a reemplazar esta Arma fea Por No sé todavía No sé todavía Por cuál lo voy a reemplazar Ok, no Hola Bueno Sí que sí me había hecho falta ese botiquín ¡Oh! ¡Hola! Sí que funciona esa cosa Pues sí que gracias cosa Por salvarme Ahora necesito saber ¿Dónde hay alguien? Que me lo quiero matar ¿Hay alguien? Quita árbol Pobre cofre Bueno, yo Pobre de mí Que explotó su carro ¿Alguien me acaba de balaciar? Oh, creo que había alguien ¡Ey tú! Quien sea que seas Sal Y ven hacia mí ¿Qué te estoy esperando? Cobarde Au Se me la guía Se me la guía Se me la guía Ahorita que mate a alguien El video termina Porque ya hice mi venganza Oh oh Ok, bueno ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? Oh, se me está ligando mucho Vámonos 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 Has visto que ya hay alguien aquí Sí Hay alguien aquí Ya estoy viendo algo Yo Sí Hay venganza Hay venganza Ay, no seas cobarde Y ven Tengo esta pistola No 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 Ah Se murió Sí 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 Mi venganza Mi Venganza Mi Venganza Sí Me cargué a alguien No creo que el solito se cargó Pero bueno No importa Aprovechar el bug Hay que aprovechar el bug Señores Sí Ayú A la buena Bueno, yo estoy aprendiendo a construir No Tormenta Corre Juan Correle Juan Correle Juan Correle Juan Correle Juan Juancho No Juancho No te vayas Te vayas sin mí Juancho Ah, pues ya me morí Bueno Completamos mi venganza Matando a uno Espero que les haya gustado mucho este video Si no, denle like Y suscríbanse Para más Fortnite Así que bueno Nos vemos Adiós